Evidentemente la Unión Europea mantiene políticas de presión hacia Ucrania. El problema es precisamente que la Unión Europea pretende no tener intereses geopolíticos, cuando en materia de seguridad y defensa es un peón de la OTAN, que es un bloque militar. La canciller Merkel dijo que la Guerra Fría ha terminado, que hay que superar la mentalidad de la Guerra Fría, que queremos a Rusia como socio, etc. Pero si eso es así, ¿por qué no acceden al diálogo tripartito entre Unión Europea, Ucrania y Rusia, tal como pide no solo Rusia, sino la propia Ucrania? Nada sería más lógico porque Rusia es el principal socio comercial de Ucrania y cualquier acuerdo comercial o aduanero entre Ucrania y la Unión Europea tiene consecuencias directas e importantes para la relación entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿por qué no se reconoce todo esto y por qué no se negocia de una forma abierta? Pues sencillamente porque la Unión Europea pretende hacernos creer que no tiene intereses geopolíticos, que actúa como una especie de bloque postmoderno.